Hola a todos, pues ya estoy a punto de iniciar la competencia, ya mañana para mí ya inicio la competencia, a lo mejor esto lo están viendo ustedes el día de hoy y les quiero poner el mensajito que me mandó mi mamá para el super, se compró unos cacahuates, bueno ahí les dejo la historia. Le mando un beso a mi bella madre que ha sido mi impulsora, mi pilar, mi patrocinadora, mi psicóloga, gracias a ella y a mi papá y a mi familia, es que estoy acá, entonces quiero agradecerle enormemente a mi linda y hermosa madre por siempre darme sobre todo cariño, cariño y amor y con eso se mueve la vida, gracias, vamos por todo, echarle muchas ganas y gracias a todos ustedes por todo su cariño y les dejo el video de mi linda madre. Hola hijo, mira, ando comprando cacahuates nipo, y a ver, me está acercando ahí a tope de Japón en los Estados Unidos, le mando un abrazo y un beso y te deseo el mayor de los éxitos como siempre, saludos desde Yucatán.